Don Wilfran Castillo Grismaldo, representa la capital mundial de Reñadero, Yopal. Tono de sí mayor, título de la obra, se salvó el burro del COVID. ¡Ahhh! Vuelve mi canto llanero a sonar por estos lados, Dios pedí un tiempo de ausencia, que me tenía preocupado. Hoy con la esperanza viva de nuevo se ha organizado este festival del burro, por toditos esperado. ¡Claro! La organización, el tema seleccionado, y es el COVID-19, y el burro de oro ha famado. Por lo tanto, en este caso, el burro es el indicado para describir mi tema. Y ustedes pongan cuidado, porque el COVID-19 al mundo tiene asustado, y el burro tan mala suerte, de COVID se ha contagiado. Un virus que allá en la China, el mundo dejó asombrado, y aquí a Colombia llegó, que se malen demoniado. En marzo Duque anunció un decreto estipulado, donde todito el país, quedarían cuarentenao. Se cancelaron eventos que ya estaban anunciados, toda la gente en su casa, se mantendrían encerrados. Y como el burro es bien terco, eso volar no ha parado, era pa' arriba y pa' abajo, tranquilo y despreocupado. Se salía de los potreros, de donde estaba encerrado, iba hasta la yopalosa, ese burro condenado. No se ponía el tapabocas, porque se sentía asfixiao, y a más burros que topaba, se le arrimaba confiao. Como el burro no se baña, el caso era complicado, no se lavaba las manos en los puntos sindicados. Menos el gel se aplicaba, violando el autocuidado. Y en las cantinas lo vieron al pobre burro rascado, hartando con más pollinos, uno de ellos el cuñao. Cuando hubo el día sin IVA, que fue mal organizado, el burro salió pa'l pueblo, palero y envilletado. Y al final no compró nada de lo que tenía planeado, se topó con otros burros, que salieron de otro lado. Y allá en el parque de la instancia lo miraron asentado, fumándose un cigarrillo, sumamente enamorado. Sin sospechar de que el COVID ya lo tenía por su lado. Sin sospechar de que el COVID ya lo tenía por su lado. Sin sospechar de que el COVID ya lo tenía por su lado. Con un dolor de cabeza y un forreo muy apurado. También le brotó una fiebre como de 40 grados. Sentía bastante cansancio y los pulmones tapados. Se puso a caer en cuenta del mal que estaba regao. Que el tal COVID-19, coronavirus malvado. Mi burro ahí sí se afanó y se puso preocupao. A todo y tico a sus santos. Le rezaba arrodillado. Que él no se quería morir menos del COVID nombrado. Pensaba en el festival. Donde era homenajeao. Y que si al caso muriera pretexto quedan lutao. Mi burro se puso grave. Y a un hospital fue llevado. A las manos de mi Dios por todo fue encomendado. Era positivo al COVID. En un estado avanzao. A la UCI lo metieron con un pulmón infectao. Un doctor amigo mío me mantenía informao. Hasta me manda una foto a mi WhatsApp reservao. Donde miré a mi burrito. Que lo tenían entubao. Y a un ventilador moderno se miraba conectao. Yo dije si el burro muere ni pa' velarlo cuñao. Porque el que muere de COVID pa' lo yo va disparao. En este caso mi burro tanto que a mi me ha ayudao. Como este burro no hay otro. Ni nacerá en estos laos. Yo miraba las noticias y más salían contagiados. Un día me entró una llamada del doctor recomendao. Y yo pensé de inmediato mi burro no se ha salvao. Pero me dijo don Wilfran. Su burro se le ha curao. En un parte milagroso el COVID fue controlao. Está fuera de peligro. Y mañana de altazao. Cuando llegué a recogerlo lloraba el burro jipeao. Me dijo gracias a Cristo. Del COVID ya estoy salvao. Seré de hoy en adelante el burro más educao. Y a toda esa sangamenta. Que mire de lao a lao. Le meteré su repelo al que mire mal parqueao. Que si no quiere su vida. Se convertirá en finao. Hoy el burro en el pretexto. Claro que está emparrandao. Con todos los protocolos que fueron recomendados. Para que el COVID no siga dejando llanto regao. Porque aquí hay burro para rato. Así mi Dios lo ha anunciado. La presentación de Wilfrán Castillo. Gracias. Con él cerramos esta modalidad.